Nos comenzamos esta edición a las 5 y 30 con una tragedia que conmueve a toda una comunidad, una maestra asesinada por su prometido que después se quitó la vida. Y fue la policía a la que cayó los cuerpos y muy cerca de ellos un bebé de 10 meses. Adrián Criscao nos tiene más de este trágico caso. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les puedo comentar que las autoridades cuando entraron a este apartamento encontraron los dos cuerpos sin vida y a un pequeño bebé llorando en una cuna. Esta maestra de 26 años de esta escuela secundaria en Stewart era sumamente querida tanto por sus alumnos como por sus compañeros de trabajo. Amanda Hicks, de 26 años de edad, era maestra de lectura en esta escuela media en Stewart. A la vuelta de la esquina, en este pasillo de la escuela, permanecerá este mural pintado por ella. Esta compañera de trabajo ha visto decenas de maestros ir y venir durante su carrera y notaba como esta joven maestra conectaba con sus alumnos. Era muy amable y comprensiva, tenía una hermosa sonrisa. La muerte de esta maestra trajo el dolor y la tristeza a la escuela. Es desgarrador, es impactante perder a un miembro de nuestra familia. Todo ocurrió el viernes pasado en este complejo de apartamentos. Según la policía de Puerto St. Lucie, el sábado, pasada las 11.45 de la mañana, el cuerpo de la maestra y de un hombre que no ha sido identificado fueron hallados sin vida en el interior del apartamento. También en el interior, la policía encontró a un bebé sano de tan solo meses de edad llorando en una cuna. Los detectives señalaron que vecinos oyeron un disparo la noche anterior y determinaron que el hombre, quien era el prometido de la maestra, la apuñaló mortalmente y luego éste se quitó la vida con un arma de fuego. Según la policía, el bebé, quien ahora está bajo el cuidado de un familiar, estuvo aproximadamente 11 horas en la cuna. Tuvimos un hermoso baby shower para él el año pasado. Justo estaba viendo fotos de eso. Amanda Hicks era maestra de lectura desde el año 2019 y ahora las autoridades de la escuela están tratando de preservar este mural para que así su recuerdo se mantenga los años por venir. Las autoridades han señalado que no están buscando a nadie más en relación a este caso y reiteramos que el pequeño bebé en este momento está bajo el cuidado de familiares. Desde Stuart, soy Adrián Criscaut. Vuelo con ustedes.